El encuentro, discusión de la propuesta de lineamiento de políticas de calidad de las licenciaturas en Colombia, reunió decanos y directivos de las facultades de educación integrantes del SUE para discutir acerca del proyecto de investigación liderado por la Universidad Pedagógica Nacional en el que se analizaron las políticas de calidad de los programas de licenciatura en el país. Creo que es una oportunidad que a través de un ejercicio de investigación estemos mirando cómo se está entendiendo el asunto de la calidad hacia la igualdad. Construimos unos referentes de política a partir del ejercicio investigativo que se realizó para mostrar cuáles son las constantes en relación con esa política educativa y cómo se ha diseñado en un Estado neoliberal que efectivamente ha restado su responsabilidad social y ha incrementado las lógicas que fundamentalmente están asociadas al mercado. Muchas políticas y muchos de los aspectos que nosotros estamos proponiendo de pronto han sido como reivindicaciones ya antiguas en el marco de las políticas internacionales y a ese nivel pues que tampoco nos pusiéramos, digámoslo así, maximalistas para desconocer el contexto internacional y nacional que nos envuelve. Nosotros recuerden hicimos una sistematización de la situación de los programas de licenciatura en cada una de las regiones, que es otro de los insumos y los desarrollos que generamos. Así pertenezcamos todos a un mismo país, tenemos que reconocernos en la diversidad y yo creo que las políticas, los lineamientos generales tienen que reconocer esa diversidad. En el periodo 2005-2016 se han acreditado 105 programas de licenciatura, de estos hay 26 programas que tienen el Estado de Acreditación vencido y vigente 89 programas, del total de 501. ¿Qué es lo que está definiendo más a la hora de decir que un programa es acreditado? Entonces ven ustedes ahí ya aparecer desde el 60 esta articulación entre calidad, formación de maestros y vinculada a otros asuntos como la innovación, la eficiencia, el aprendizaje de los estudiantes. Implementar acciones de mejora implicará que este proyecto tenga un alcance más de difusión y un alcance más de trabajo, diría yo, de participación activa de las comunidades educativas. Quiero pensar que los resultados de esta investigación deben ser el insumo principal para la política en la formación de maestros de este país. Gracias. Gracias.